Marcos Lavandeira, jugador de selección de Florida. Bueno, ¿qué significa esta nueva etapa? Que tú te fuiste muy joven, de niño prácticamente a Monterrey, ahora volvés y estás en una selección de Florida. La verdad que sí, muy orgulloso y contento por esta situación, que para acá todo aspiramos a estar en la selección, ¿no? Bueno, me imagino que esta posibilidad que se te da, tú sos muy joven, pensás también que puede devolverte el entusiasmo de que tengas una nueva posibilidad en el fútbol de Montevideo. Sí, obviamente, es una linda vidriera estar en la selección y aspiramos a eso, sí, a andar bien, a aportar lo mejor para el equipo y bueno, en un futuro, si quieres, tener la oportunidad de vuelta, de volver a Montevideo. Ha jugado en clubes de la A, al más alto nivel, ha estado en la B también. ¿Qué tanto de diferencia tiene, por ejemplo, jugar en una selección departamental, como es la de Florida, a estar en un equipo de la B, por ejemplo? Yo creo que esta selección no ha brindado todo, no hay tanta diferencia de la selección con un club de la B, creo que todos han hecho un esfuerzo grande y nos han brindado todos los materiales, tenemos todo acá y no nos podemos quejar. ¿Dónde te sentís mejor jugando? Nosotros vimos unos movimientos muy interesantes tuyos en Nacional, cuando hacías diagonales, cuando te movías de espalda al arco, ¿cómo te sentís mejor jugando que ahora están prácticamente poniendo tres puntas en ofensiva? Y yo siempre jugué nueve, pero como vos decías, a mí me gusta hacer muchas diagonales, tirar muchas diagonales y jugar de espalda al arco también. Bueno, ¿y ahora qué se viene? ¿Qué pensás de este Campeonato del Sur que se va a iniciar? ¿Qué pensás de cómo va a estar el equipo? Yo creo que viene bien el equipo, venimos mejorando y estos partidos nos están brindando a ver cómo venimos. Yo creo que vamos a llegar bien, estamos enfocados en el partido del viernes 13 y bueno, creo que llega bien la selección. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.